Gracias por todo, gracias por la vitalidad. Yo tengo hijos y soy un hombre trabajador, esto está demasiado fuerte, esto no se aguanta. Entonces, le voy a decir algo. Yo soy madre, yo tengo mis hijos y esto no se aguanta. Uno no puede pagar una casa, no hay casi trabajo. Entonces, cuando tú pones un trabajito, te lo quitan, eso no está bien. Porque hay mucha gente en Villa Duarte que tiene que hasta vender droga porque a la vez le quede sigla. Sin querer, muchos niños en la calle porque una mamá no tiene cómo ayudar a sus hijos. Esto se está acabando, eso no se puede pagar. Ahora, mi bonito, yo no estoy trabajando. Yo no estoy trabajando. Yo soy conversante en el sentido que yo me gano mi chelito peinando. Yo tengo 37 años y esto no se aguanta. Yo lloro cuando llevo a un niño a las 3 de la mañana buscando que comer porque su mamá no tiene un trabajo. Wendy, tú sabes que es por el tiempo que el hombre está. Hay tiempo para que... Óyeme, él va a ganar. ¿Cuál es la nómina? Díjame, óyeme, te digo algo. Yo pasé 3 veces y yo me paré. Yo no soy gente que briego con cosas de política, pero él es una persona humilde. Un hombre bueno. Lo necesitamos. Un hombre bueno. 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 Un hombre bueno.